En algún momento de los próximos 10 a 20 años, añadiremos más tiempo a nuestra vida del que ha transcurrido. Será el cambio de ciclo, en el que las arenas del tiempo, en vez de agotarse, brotarán de nuevo y seremos capaces de prolongar indefinidamente nuestra existencia. Los expertos ahora hablan del NBIC, las cuatro ciencias y tecnologías del futuro. ¿Y cuáles son? Nano, Bio, Info y Cogno. Los campos NBIC están convergiendo rápidamente a un ritmo muy acelerado y ayudará a superar muchas limitaciones humanas a fin de mejorar las vidas en todo el mundo. Como decía Malthus, que era el fin del mundo, que había mucha gente, que no había recursos. Bueno, yo quiero poner eso en contexto histórico, porque lo que vamos a ver en los próximos 20 años va a ser mucho más increíble de lo que hemos visto en los últimos dos siglos. De hecho, va a ser más increíble que lo que hemos visto en los últimos dos milenios. Repito, para que se ponga en el cinturón de seguridad, en las próximas dos décadas vamos a ver más cambios que en los últimos dos milenios. No hemos visto nada de lo que viene. Viene un tsunami tecnológico que va a cambiar a la humanidad. Así es como funciona ahora. Hoy en día no son del tamaño de células sanguíneas, pero aún así son muy pequeños, como un guisante, y se insertan con una cirugía mínimamente invasiva. Dentro de 20 años tendrán el tamaño de glóbulos rojos y no necesitarás cirugía, llegarán a tu cerebro a través del torrente sanguíneo. Serán pequeños dispositivos robóticos que recorrerán tus venas hasta tu cerebro y conectarán tu neocórtex, que es la parte del cerebro que piensa, con la nube. Este teléfono está conectado a la nube de forma inalámbrica y puede multiplicar sus capacidades y acceder a todo el conocimiento humano a través de este aparato. Seremos capaces de hacerlo directamente con el cerebro, transformándolo en un híbrido entre el pensamiento biológico y no biológico. Gracias por ver el video.